Casi me agarran movido, ¿no? Casi. Señores, tengan ustedes muy buenas noches, amigos, amigas de Punto de Resistencia. Bienvenidos una vez más a estas dos horas en donde básicamente compartimos su punto de vista con todos los venezolanos que residen dentro y fuera del país a lo largo y ancho del globo terráqueo. Para nosotros, como siempre, es un honor tenerlos allí del otro lado de la pantalla porque para Gio Barreto, por ejemplo, que es el director de este programa, le encanta saber que hay muchísima gente conectada en este momento. Para Ramón Bolivieri, por ejemplo, que está en el sonido en las cámaras en la producción de Piso, le encanta escuchar que su madre está viendo el programa seguramente y que le vamos a mandar un beso a ella, a Carola, y le vamos a decir que el muchacho lo está haciendo muy bien. Para Jennifer González, pues, es como añorar a su patria, es como volver a su margarita, reencontrarse con ustedes, estar allí, presente. Para Charlie en las redes sociales es como levantar una pres de banca con dos cachapas de 45 de lado y lado. Y para el señor Pedro García y para este servidor es un inmenso honor acompañarlos durante dos horas, como cada noche. Hoy, punto de resistencia, tanto de qué hablar. La Universidad Simón Bolívar, Casa de Grandes Ingenieros, pancartazo tricolor, por ejemplo. Los municipios de Barlovento, allí, en esos lugares, se llevó el mensaje de Leopoldo López, que por cierto, cumple cuatro meses de estar preso injustamente. Consejo Universitario en la Santa María, mi alma mater, suspendía las actividades, como ustedes sabrán. Por otro lado, quiero comentarles rápidamente la convocatoria a una megamarcha, el martes 24 de junio. Es hora de retomar la calle, señores. El Ministerio Público imputa al exministro de Salud, Sader, por corrupción. Vaya que sorpresa. No quiero hablar de Jordani hoy, pero quizá tengamos que hacerlo. Por ejemplo, una inflación galopante que lleva a Venezuela, que podría llegar a tres dígitos. Tres dígitos, señores. No estamos hablando de cualquier cosa. Uno, dos, tres dígitos. Cuando el resto de Latinoamérica, si no me equivoco, el último país, o mejor dicho, el país, que tuvo mayor inflación, después de Venezuela, por supuesto, llegó al 9.4. Un dígito. El sistema de justicia, manejado por el SEBIN, y lo que es peor, los fiscales ordenan a los jueces qué hacer. Y no hay rastros de los delincuentes que asesinaron al empresario alemán, porque ya se lo dijimos ayer, es un tema de narcotráfico. Señores, muy buenas noches. Esto es Punto de Resistencia. Bien, y aquí estamos. Comenzamos Punto de Resistencia y comenzamos con Pedrito conectado en la parte de abajo de nuestro canal, que sigue trabajando en el After Effects, que le lleva horas y horas de trabajo a este gran muchacho. Pedro, buenas noches. Pedro, Pedro. Ok, creo que no lo tenemos de momento. Y yo, anunciada con pompo, ¿cómo se dice? Bombos y platillos, la incorporación inmediata de nuestro Pedrito. Yo te estoy escuchando, pero no por el monitoreo del estudio, sino porque te escucho porque estamos cerca, de hecho. No tienes nada de audio. Ok, perfecto. Audio para acá. Ahora sí, te lo tengo. Ahora sí. Bueno, lo cierto es que yo te escucho y creo escucharte por encimita, pero igualito no tengo retorno. Pero de todas maneras, vamos a aprovechar y vamos a mandar un gran saludo a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que está pendiente de nosotros. Hoy, en este nuevo programa de Punto de Resistencia, que como siempre, viene súper cargado de información para todas y todos ustedes. Y en este caso, el todas y todos está bien dicho y no es una madurada, ¿no? Exacto. Madurada sí es decir copiloto y copilota. ¿Me escuchas, Pedrito? No, no, para nada. Para nada. O sea, tengo un audio como que lejano tuyo. Ahora puede ser que sí. Ahora sí. Ahora sí te debo estar escuchando. Tú me dices. Ahora sí, ahora sí, mi querido Augusto. Lo que sea, es un retorno de mi micrófono al estudio. Pero bueno, comenzamos con los tuiteros, como todas las noches. KDL, a quien le mandamos un gran beso desde acá, nos dice, no se te olvide que hoy, a cuatro meses del asesinato de Génesis, tampoco hay presos. No, no se me olvida. No se me olvida ninguno de los asesinados y ninguno de nuestros héroes, que son los estudiantes, mi querida KDL. Así es. Bandetta nos dice, no podré transmitir Punto de Resistencia. Sí los están en mantenimiento hasta las 9 y 30 p.m. Han habido muchos problemas en los Estados Unidos con las diversas redes sociales. Anoche Facebook salió del aire prácticamente toda la noche. Pero mundial, de hecho. Exacto, sí, 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 sí. Y ahora pasa con Silo y aparentemente Twitter ayer estuvo caída un rato también. Fíjate, Pedro, que, bueno, en un servicio público, me dice Maximiliano Meridio, ayuda y Yasmeri 12, coloco urgente. Tioguanina en tabletas de 40 miligramos para niños de 5 años, sufre síndrome de Down, leucemia aguda. Jenny en Anaco, pero si nos mandan una dirección o algo, un correo. Sí, ¿a dónde la gente tiene que comunicar? Para que si alguien tiene esto, pueda contribuir con ello, sería muchísimo mejor, mi querido Máximo Meridio. Por otro lado, Money Scout nos dice, ah, güey, se agrandó Chacarita, decimos en Argentina. Llegan los más lindos y sabiondos. Eso lo colocas tú. Y lo que decía el líder de la noche, lo coloca el programador web, porque él mide la audiencia, el rating que tenemos, que es gracias a ustedes. Los líderes son ustedes, en verdad, porque nosotros siempre lo decimos. El programa es para ustedes. Y ella nos comenta, a las cero horas comienza a conmemorarse en Argentina, el Día de la Bandera, en honor al gran Manuel Belgrano. Sí, a Belgrano, que es el prócer, prácticamente. Yo no sé si el Bolívar o decir más el Francisco de Miranda, para que los venezolanos entiendan. Por aquí me dice también otra cosa, ya lo voy a estar leyendo. Ducati, la abuela me dice, Ducati, tremenda moto, es tuya. ¿Esa eras tú? Sí, esa es la que ha comentado Pedro más de una vez, porque pusimos por allí el trailer de Monster Tales. Comenzamos las informaciones, señores, Jeremy. Ustedes deben saber quién es este joven que fue herido a mansalva por los guardias nacionales indignos que visten el uniforme y llevan las armas de nuestro país. Están en el Hospital Militar de Caracas. Y como reconoció a los guardias nacionales, a estos esbirros, que le dispararon, pues lo tienen aislado y su mamá está pidiendo ayuda, Pedro. Bueno, yo creo que entonces lo que deberíamos hacer es todo el mundo a apoyar y ayudar. O sea, yo creo que hay que hacerlo. Hay que buscar ese grito de la madre y salir todos a ayudar a esa causa. Ese fue el muchacho que pusimos la foto en Santa Fe, bueno, el video, de hecho, Pedro. Correcto. En dos programas. Y que le decía a los guardias, en perfecto castellano, coño, ¿por qué me disparas así, huevo? Así me disparas. Exactamente. ¿Por qué? Porque fue una cuestión inhumana. Inhumana, de verdad. A que más ropa, más salva. Como lo hacen los indolentes y los que carecen de sentido de la humanidad. Este muchacho, que voy a ver si les coloco el video otra vez hoy, necesita donantes de sangre también porque puede perder la pierna y está en el hospital militar. Qué terrible, Chico. La situación en Venezuela, que como siguen llegándose noticias con esto, y todos los días, todos los días, toda la semana, tenemos casos nuevos, todos los días se generan noticias de más represión, de más golpe, por decirlo de alguna manera, a precisamente a la dignidad de los que ya están privados de libertad. O sea, es terrible. Terrible, Augusto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Comenzamos con las informaciones y vamos a comenzar con la página de nuestra casa, de tvmundo.com, donde usted puede ingresar y estar al tanto de lo que va sucediendo en Venezuela sin censura. Muchos sabrán, otros no tanto, que la Universidad Simón Bolívar amaneció hoy con un pancartazo tricolor. Estudiantes de la Simón Bolívar realizaron este jueves un pancartazo en forma de protesta contra el gobierno del dictador, eso lo agrego yo. Nicolás Maduro, la entrada de la casa de estudio amaneció con unas telas tricolor que forman la bandera de Venezuela con las palabras no me olvides. En otras las banderas colocadas en la universidad se puede leer, podrán atar mis manos, pero mi mente siempre será libre. Esa información, usted puede ver las fotos, www.dtvmundo.com que de hecho hoy, pero curioso como dato curioso durante el partido de Colombia a quien felicitamos por cierto a todos los hermanos colombianos Partidazo Colombia. Partidazo de Colombia por supuesto. Intenso, digno de un mundial el partido. Así es. Porque además no fue fácil, pero una victoria muy merecida, cuadrado, se tiró un juegazo. James, bueno, un fenómeno también. James Rodríguez está demostrando y viva en los colombianos que es uno de los jugadores del mundial. Ahora, la referencia de este partido era que justamente detrás de la arquería cuando Colombia anota el primer tanto había una bandera de Venezuela como en todos los eventos deportivos del mundo. Particularidad estaba volteada. Así es. Sigue la protesta. No se va a callar a quienes pensamos distinto. No vas a poder, Nicolás. Nunca. Porque no vives en 1800. Porque la información no sale en pasquines ni sale colocada en la pared. No, señor. Estamos en la era de la tecnología, en la era global que sí, parece curioso que en la aldea global hoy existan dictadores todavía, pero eso en algún momento se va a terminar erradicando. Y es que, mi querido Augusto, el asunto que hay con esto de la globalidad de la información es que precisamente hay mucha gente que ha aprovechado el mundial de fútbol para demostrar que en Venezuela existe represión. o sea, hay gente que ha ido a los estadios con pancartas, hay gente que ha ido a los estadios con su bandera y la pone al revés y la gente de alguna manera siente que bueno que es su manera de protestar y yo insisto lo que no podemos es lo que venimos hablando todos los días es que el mundial supere la protesta. O sea, como evento, como distracción. Eso es lo que no se puede hacer. Por otro lado, Pedro, horas poco más tempranas se llevaron a tres estudiantes de la UNEXPO, la Guardia Nacional en la avenida Victoria de las Acacias y las fotos nos las envía KDL, Clay Reint. Porque sí, usted se pregunta ¿cómo es que la delincuencia sigue desbordada? Porque el gobierno le interesa un comino su seguridad, solo le interesa que nadie levante la voz en contra de sus barbaridades. Así es, por cierto que alguien me dijo hoy que lo del asesinato del diplomático, del diplomático, del empresario alemán que es empresario, al final ya se supo que era empresario, lo dijo inclusive la embajada y el consulado alemán hablaron hoy que era un empresario alemán que se iba ayer, precisamente, hoy, perdón, en la noche se regresaba para su país, él había participado que venía, él había contratado su seguridad porque precisamente le habían dicho que en Venezuela era terrible y ahora hay versiones que se dice que lo venían siguiendo desde el aeropuerto y si eso es así y vamos a suponer por un momento, Augusto, que aquí no hubo al final nada de lo que se habló ayer, sino simplemente era un alemán negociante que contrató que contrató a unos guardias nacionales para que le hicieran la protección, que venían una camioneta blindada de una compañía de seguridad, vamos a suponer que es así, ya está, que la realidad es otra, pero vamos a suponer que es así, a este tipo igual lo siguieron desde el aeropuerto para atracarlo y todos los días y todas las semanas en Venezuela hay bandas armadas criminales que siguen a turistas y a venezolanos que llegan desde cualquier parte del mundo y los siguen hasta su casa para atracarlos en su casa o en la autopista o en algún punto entre la guaira y la casa de la gente, o sea que al final de la historia además de todo hay que hay que viajar y entonces no puedes llegar con nada a Caracas. Fíjate que claro, lo que resulta extraño y ya le voy a responder un tuit de un gran hermano de Carlos Lujo y Gespíndola es que ¿cómo es eso? O sea, digamos que yo voy mañana a Venezuela y entonces yo puedo llamar por teléfono y pedirle a Guardias Nacionales que sean mis escoltas. No creo que sea así tan fácil pero sí creo y quisiera preguntarle mañana a mi a mi gran amigo a mi hermano Luis Belfort a Bambam a ver cómo funciona su compañía de seguridad en Venezuela y me voy a explicar por qué yo sé que él tiene un servicio de escolta lo que no creo es que se puedan contratar Guardias Nacionales esa no existe ¿entiendes? Ahí es donde está ahí es donde el hecho ya comienza mal o sea, supongamos que el tipo iba a estar entonces ¿cuántos días? ¿cuántos días? en Venezuela sí, un par de días un par de días se iba hoy exactamente eso tampoco existe sí Luis eso no existe ese señor tenía que venir a hacer algún tipo de negocio con el gobierno sea de lo que sea vuelvo a lo mismo pongan vamos a ponerlo del lado bueno el tipo fue simplemente hacer un negocio de autopista ajá pónganlo del lado que todo el mundo habla por la violencia por el grado de ensañamiento que hubo contra este señor era un sicariato absolutamente por supuesto ahora en Venezuela existen gran cantidad de negocios turbios, extraños, marañas como dicen los maracuchos correcto seguramente ya Jeff Wiccan nos va a decir algo sí siempre nos manda la traducción del diccionario maracucho y a todo esto Pedro mira, yo conozco personas que de hecho viven acá el día de hoy ni siquiera voy a tomarme la molestia de nombrarlos así es que se ganaban su dinero de forma malavida por supuesto llevando carros no es que las conozco que soy su amigo sé quiénes son correcto no podría ser un amigo de una lacra de estas no podría que pues hacían sus fortunas llevando carros robados desde los saltos mirandinos hasta otras zonas del país o sea básicamente los contrataban y les decía mira, tienes que llevar este carro tu trabajo es toma este carro lo llevas a tal sitio en Maracaibo o en Valencia y pues lo entregas allá a tal persona y te regresas y eso te va a generar N cantidad de millones de bolívares en aquel momento ¿no? entonces estas personas por supuesto no iban con escoltas estaban haciendo un trabajo sucio vaya usted a saber que evidentemente los carros eran robados y si además llevaban droga por dentro pero con todo y todo no necesitaban este tipo de seguridad y menos de un guardia nacional pero así está Venezuela Franklin Rivera nos coloca mi pana más fino ese video Raider cuando vengas tienes que hacer uno en la Panamericana la guillotina como le decimos nosotros los que vimos en los altos mirandinos Atenti en Argentina salida Moncloa coalición cancelación de las PASO y adelantamiento de elección presidencial que por cierto nos vemos muchísima gente en Argentina a quienes les mandamos un gran abrazo desde acá bueno porque la situación en Argentina cada día está peor y se especula precisamente el adelantamiento de las elecciones para tratar de tapar el asunto que hay con los bonos basura o con los bonos buitres con el con la restricción que ha puesto el gobierno ahora contra los dólares y aparte de eso contra el nivel tan alto de corrupción de Cristina de Vudú y de todo el resto del gabinete ejecutivo de Argentina que no son más que unos chulos venezolanos o chulos de Venezuela que al verse ahora impedidos de tener dinero traído desde Venezuela pues ellos ahora no tienen cómo resolver los problemas de Argentina porque se robaron todo el producto interno bruto argentino tan sencillo como eso le robaron la plata a todos los argentinos y tenemos en pantalla a la Kixner así señalándose a sí misma sí fui yo fui yo bueno sí es sí es absolutamente eres una chula y una ladrona Cristina chula la gente ama cuando tú haces eso quiero mandarle un gran abrazo a Carlos Espíndola a Calomino este muchacho este es un hermano mío de Venezuela que además fue mi productor general en el programa El Amor es Ciego en el 94 y que es un luchador como pocos por la libertad de Venezuela y por el restablecimiento de la democracia no sé si está viendo el programa ahorita me estaba tuiteando una información preguntando sobre una información que damos al aire yo supongo que sí así que valga un saludo para ti hermano y un abrazo para toda la familia muy bien y mientras lucha contra la democracia contra la dictadura de Maduro y a favor de la democracia pues es una maravilla claro por cierto que disculpen siguen los problemas en Carabobo con las empresas mi querido Augusto es verdad y hay que hablar de eso porque van a cerrar otras empresas de productos químicos de elaboración de plásticos al no haber materia prima y no permitir la importación de esta y el cambio de los dólares del CICAT que todavía nadie habla sobre el particular por otro lado Pedrito después del corte le vamos a colocar un video que me hacen llegar los tuiteros y gracias a ustedes como siempre porque si ustedes esto no sería lo mismo 19J o sea hoy CICAT Policía Nacional Bolivariano quemando una moto que maravilla ya hemos visto de todo en nuestro país bananero tropical se ve de todo se ven tanquetas chocando carros que están parados en la calle se ven tanquetas violentando el recinto universitario violentando la seguridad y la propiedad privada en edificios en casas se ven Policía Nacional Bolivariana o Bolivarianos quemando motocicletas hiriendo muchachos cayéndoles a tiro cayéndoles a golpes metiéndole puñaladas con llaves se ve de todo no, no señor usted no se equivocó de país a usted que vive en el extranjero y que ve todo esto en todos o en los pocos medios que puede verlo eso es Venezuela al día de hoy por cierto tú dices país bananero porque nuestro presidente es platanote tiene que ver ok muy bien recorre municipios de Barlovento llevando el mensaje de Leopoldo López nos dice que usted puede desplegar en nuestro portal www.dtvmundo.com llevando el mensaje de las enseñanzas del líder de voluntad popular Leopoldo López el que si se atrevió como se dice en el argot popular en el lenguaje vulgar el que si se atrevió a coger cana por su país no los que negocian y hablan pendejaditas y van y luego se reúnen por detrás con el gobierno que es una dictadura no este si se atrevió se las puso y salió a la calle bueno activistas de la tolda política se encuentran recorriendo los seis municipios de la región de Barlovento en el estado Miranda Henry Arteaga Vicky Vicky dirigente nacional de uno de los fundadores de voluntad popular señaló que una de las ideas básicas que López ha enfatizado es que para ser un político primero hay que ser un líder social Arteaga resaltó que Leopoldo López tiene cuatro meses de estar injustamente preso solo por querer una mejor Venezuela así como están estos muchachos o mejor dicho como ya no están estos muchachos que tristemente les arrebataron su vida las balas asesinas las balas injustas e inhumanas de las fuerzas de seguridad del estado venezolano Arteaga envió un mensaje de fuerza a López y destacó que seguirán las calles de Miranda y de Venezuela hasta que llegue la mejor Venezuela también enviamos nuestro apoyo a Enrique Sierra un líder social del Junquito y estudiante de la UCB quien está detenido por ser amigo de Leopoldo y activista de voluntad popular imagínate esto en Venezuela te meten preso por ser amigo de Leopoldo López yo estaría bueno en Candela pero hace rato en Candela vamos a hacer una pequeña pausa señores y ya vamos a regresar con todos ustedes las cuentas de Twitter en pantalla esto es Punto de Resistencia y este programa es de ustedes ¿Cómo hacer para devolver la humanidad a esta gente que perdió todo tipo de valores todo tipo de educación todo tipo de principios éticos morales sociales lo que usted va a ver a continuación es la obra más grande que haya dejado el gigante de Miraflores el gigante de la revolución bolivariana si es el fruto de lo que hizo Hugo Rafael Chávez Frías ¡Bomba, bomba, bomba! exacto no hacía falta inclinar la cabeza para darse cuenta de que un trío de forasteros de delincuentes de rufianes se acercaron a una moto que evidentemente no era de ellos y la quemaron la prendieron en candela ajá la policía nacional bolivariana frente a la sede de la UCAT ¿cómo hacer para que estos tipos entiendan que no son animales que tienen raciocinio que los diferencia a los animales aunque no lo usen ¿cómo hacer para que vuelva la dignidad a los cuerpos de seguridad del Estado? ¿no, Pedro? Justo y siempre siempre volvemos a lo mismo la palabra humanidad y ellos jamás podrán ir juntos fíjate que hoy nos llega una información que ya teníamos dos o tres días escuchando y que yo la verdad les voy a ser sinceros yo no la creí resulta que hoy reportan que en Huarico existe un una hacienda un fundo un ato una finca que tiene doscientas mil toneladas de comida enterrada y donde enterraron pollos carahotas arroz productos perecereros que eran de la red mercal que se compraron que estuvieron escondidos en los contenedores y que al dañarse no les quedó otra que agarrar una hacienda que además habían expropiado y tomar esa hacienda y enterrar la comida allí entonces la solución es que los trabajadores no pueden entrar a la hacienda que los trabajadores cuando entran no pueden entrar con un teléfono celular para sacar fotografías y son doscientas mil toneladas de comida dígale usted a la gente que no hacer y es lo primero que hará por supuesto entonces ya hay un diputado de acción democrática que está haciendo la denuncia y que la va a llevar a la plenaria de la asamblea y que va a pasar cuando la lleve a la plenaria de la asamblea van a decir que eso es mentira que ahí no hay ningunas doscientas mil toneladas de comida y que si las hay son de alguien de la oposición que las escondió a propósito y que era un acaparador y entonces que hay que investigarlo y se hará un plan ofensivo de paz para investigar a esta pobre persona que inculparán por supuesto a cualquiera a Gaby Arellano de repente a Vilca Fernández o a Diego Arria si alguien perdón a alguien que tenga hambre a alguien que diga oye yo recuerdo que vi una vez en el puerto de La Guaira unos contenedores de pasta que nunca se han visto ah bueno ese es el que fue porque allá son así y le prohibirán la salida del país y cualquier estupidez hoy agarraron a la ministra Sader y ya la imputaron de unos casos de corrupción y ellos creen que con eso le van a lavar la cara al desaguisado de Jordani al desaguisado de Merente a los miles de millones de dólares que se han robado ex ministros como Tobías Nógriga lo que se ha robado Diosdado lo que se ha robado el propio Maduro Cilia Flores chico si usted ve una película Pedro Ocean Eleven Ocean Twelve Ocean Thirteen se dará cuenta que lo que un grupo una banda una película de ficción organizada digamos llenos repletos de recursos y de tecnología hacen una gran operación para robar por supuesto y no terminan robando pero ni una fracción de lo que se ha robado el gobierno de Venezuela bueno por Dios estamos hablando que ellos mismos dijeron o sea imagínese usted ahí están esos podrían ser fácilmente Merente Jordani verdad la última es la copilota ah bueno correcto no pero ve acá Julia Robert o Katherine Z John de copilota por Dios bueno los matamos los matamos pero es que estamos haciendo el paralelismo con estos grandes ladrones ahora claro estos muchachos estos son unos muchachos de pecho en la ficción en comparación a la realidad de Venezuela porque señores repítase usted mismo piénselo deténgase un segundo y diga 20 mil millones de dólares así es imagínese usted el espacio físico que abarca 20 mil millones de dólares en billetes de 100 que es el de más grande de no menos bueno Augusto pero si cuando estaba Tobias Nóbrega de ministro y eso hay que decirlo y eso la gente tiene que saberlo que era la época de los bonos ¿cómo se trabajaba? el banco industrial de Venezuela generaba créditos a nombre de testaferros del gobierno y estoy aquejado con la tos a testaferros del gobierno y a personas que trabajaban directamente para Nóbrega como socios de él y le generaba un crédito para comprar los bonos de la nación que eran vendidos por el propio Nóbrega entonces mira tú qué fácil era el negocio el gobierno venezolano utilizaba su dinero para que unos privados compraran los bonos de la nación al mes ellos se quedaban con esos papeles papeles que además eran al portador o sea de la persona que los tuviera y agarraban esos papeles y los vendían en un mes y reporta gente como Kaufman que ahora está preso aquí porque después estuvo por el asunto del maletín y terminó preso y yo creo que ya está por salir que en una operación Kaufman y su gente y eso era uno de los grupos se ganó 100 millones de dólares sin hacer absolutamente nada porque la plata con la que se compraron los bonos no era de él un saludo a Jennifer que salió ahí al aire si pero no era su intención o sea le estaba mostrando algo pero se acercó demasiado aunque nuestra guapísima productora habrá muchos ya agradeciéndonos que saliera en pantalla por ejemplo mejoró la pantalla mejoró la pantalla ay Dios mío que bueno bueno entonces eso era gente que no ponía un peso no ponía en un centavo además de eso agarraban los papeles de la nación los vendían y se guardaba la ganancia en un negocio completamente legal ojo es un negocio es un guiso tan grande que además le buscaron la vuelta para que fuera legal porque a los 30 días cuando ellos cobraban le pagaban al banco y sacaban otro pagaré para comprar otro grupo de bonos entonces compraban con el dinero del estado los pagaré con el dinero tuyo mío y de todos los venezolanos por supuesto por supuesto absolutamente generaban además una cantidad de dinero en las calles y una supuesta solidez económica de venezuela que era mentira porque la impresión esa de bonos fue una exageración y así y así robándose el dinero porque al final es una manera de robar bajo una sombra de cierta legalidad en negociaciones de 100 y 200 y 300 millones de dólares como si fuera ganarse mil o dos mil o tres mil desde una oficina y sin dar un paso ahora Pedro si titulamos esto o sea si le ponemos un adjetivo calificativo o mejor dicho vamos a ponerle un nombre y lo llamamos la vueltica esta vueltica que estaban haciendo para robarse y hacerse millonarios verdad es la misma vueltica que hicieron por ejemplo para robarse la asamblea nacional por ejemplo que hicieron vistieron de legalidad una una redistribución de los colegios electorales o del sistema electoral porque cuando sabían que le iban a perder que iban a perder la asamblea nacional entonces dijeron bueno ¿cómo hacemos? ok sencillo solo sabemos que podemos ganar en tales y tales estados y ¿cuáles estados son esos? las zonas más rurales ok perfecto entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a quitarle ¿verdad? diputados a ciertos estados vamos a agregarle esa participación a estos estados más pequeños o más pequeños no en territorio en extensión geográfica sino digamos en población y entonces ¿qué ganamos con esto? bueno la mayoría de los diputados ah ¿y cómo lo disfrazamos de legal? sencillo decimos que aquellos estados con menos población necesitan una mayor participación en el congreso y representación en voces ¿qué es cierto? con todo esto dibujar de legal la forma en que se robaron el CNM aprobado por un habilitante por supuesto que por cierto cuando Chávez se montó en el poder no hizo más que criticar el sistema electoral de Estados Unidos en el cual un presidente que podía sacar más votos o un candidato no necesariamente fuese el presidente del país exacto que fue lo que sucedió con Al Gore y George Bush hijo ok que por cierto fue aquí en la Florida donde se hizo el reconteo de votos tres o cuatro veces hasta que terminó siendo Bush el presidente por aquello de los colegios electorales exactamente ahora Chávez criticó eso y lo criticó de una manera viral para que al final el propio modelo electoral venezolano tratase de hacer un desaguisado que era más o menos lo mismo eso que llaman la representación proporcional de las masas exacto que no es más que una mentira para que ellos se quedaran con los con las curules del del Congreso de la República así de simple bueno mira por acá nos dice Severín Costa 20 mil millones de dólares es el mantenimiento de todas las vías de comunicación de Florida que son n n cantidad por 500 años por ejemplo bueno pero es que Augusto cuando uno piensa en el plan Marshall que fue el plan aquel con que se reconstruyó Japón y todos aquellos países después de la guerra y Europa esos son más o menos 3, 4, 5, 10 mil planes Marshall o sea el dinero que se usó para reconstruir Europa para reconstruir Japón multiplicado por mil y todavía no llegamos a lo que se han robado de Venezuela porque 20 mil millones de dólares es en un solo negocio es en Cadivi en un solo ente del estado es en Cadivi nada más ¿cuántos se han robado con el petróleo? ahora ahora fíjate algo ajá Jenny prepárame la foto ok hay 25 mil bueno mejor dicho el gobierno asume esto es como la cifra de los muertos que hay 20 mil millones perdidos robados ¿qué significa eso? que debe ser el triple o elevado a cualquier potencia que usted se le ocurra absolutamente porque para que ellos digan que se robaron 20 mil millones tiene que haber sido 100 mil ahora la foto que usted ve en pantalla es la foto que ha robado el día de hoy por Twitter y que es bueno señores sencillo es una hoja de cuaderno picada a la mitad Gio yo quiero que tú veas esto y Gio pone una cara como que ya va ¿qué es esto? eso es un recibo de banco Gio eso es y él me dice holy y hasta ahí llega la frase eso es un recibo del banco bicentenario creación de la revolución de la revolución bolivariana con fecha del 10 de mayo del 2014 por cierto sellado y firmado por alguien en una hoja de cuaderno que si usted ve el margen izquierdo además se dará cuenta que es de cuaderno no de grapas sino de hilo cosido correcto esto puede ser un cuaderno caribe por ejemplo valga la cuña si es que aún existe entonces cuando usted habla que el gobierno dilapidó al menos 20 mil millones que es lo que ellos asumen y ve que en un banco le entregan una hoja de cuaderno con un sello maduro este es para vos si definitivamente no no va ahora yo te voy a contar algo que ya me habían contado a mí y yo pensé que era mentira las entradas de cine también bueno las entradas de cine son así pero me dijeron que hacía como un mes en un banco bicentenario también estaban entregando los recibos sobre o sea le decían a la gente que hicieran el recibo sobre un recibo de pago de la cante B que el banco bicentenario procesaba pagos de la cante B y parece que tenían un superávit de recibo en esa agencia entonces cuando la gente iba a hacer depósito le decían no no agarre este recibo de la cante B entonces aquí arriba en lápiz le decían me anota el número de cuenta aquí el nombre de la persona aquí y aquí me anota la cantidad para poderle dar una copia del depósito a la persona o sea es increíble que todavía el sistema bancario nacional pueda trabajar el que hizo esa hojita muy por encima de la humillación que representa eso por supuesto es un héroe porque permite que todavía el banco trabaje cuando por menos que eso en Argentina los bancos están parados y esas son las cosas que uno no termina de entender de Venezuela ¿por qué los trabajadores bancarios no se paran por esas cosas? ustedes no ven amigos trabajadores bancarios que a ustedes los están engañando los están oprimiendo los están reprimiendo les están violando sus derechos básicos de tener un trabajo digno porque las condiciones en las que ustedes trabajan actualmente son indignas entonces ¿por qué los trabajadores bancarios no se unen y dicen no mira nos paramos en la entrada de la agencia y aquí no se trabaja más pero no permiten que siga todo esto permiten que día a día se sigan pisoteando los derechos de ustedes amigos trabajadores bancarios hoy es el papelito del depósito mañana no le darán chequera pasado mañana no habrá material para las tarjetas de cajero y luego no le darán su plata no le darán su sueldo y habrá un corralito o le o le trancarán la plata exacto y entonces en ese momento van a salir ¿se acuerdan que hace un mes les dijimos que se estaba acabando la cerveza en Venezuela? bueno yo les tengo una noticia esperen entre mañana y el lunes el anuncio porque no es que se estaba acabando se acabó la producción nacional se acabó o sea está lo que está en los inventarios correcto y hay un poquito más en un mes estamos sin cerveza venezolana alguien me escribía eso en el twitter y nos decía bueno a ti y a mí nos decía pedro augusto o sea tenemos que esperar a que se cagan las bebidas espirituosas para que la gente reaccione bueno esperemos se acabaron ahora aquellos indolentes que andan de rumba hoy por ejemplo cuando lleguen cuando lleguen al sitio donde rumbean su sitio favorito verdad entonces llegarán y le dirán hermanos ah sí pero aquí no hay nada que beberse vamos a cerrar irán como que si tenía que irme a protestar verdad hace 6 meses claro ajá y se van a tomar el whisky con el dólar a 110 de la devaluación de la quinta devaluación de maduro 5 devaluaciones que fenómeno se van a tomar el ron porque va a ser lo único que va a quedar y por cuánto tiempo porque hay empresas serias como Santa Teresa ajá y cuánto tiempo va a durar eso y a quién nos estamos pareciendo que lo único que queda es ron yo quiero que ustedes analicen y lo vean cuando mi familia iba a Cuba a visitar a los familiares de mi padre que quedaban allá y cuando digo mi familia hablo de mi hermana que fue y hablo de un par de primos que fueran a mi casa llegaba un regalo que venía directamente de mi familia de Cuba y era una botella de ron Habana Club la ronería cubana que le robó Fidel Castro a Bacardí porque muy por encima de que mucha gente crea que Bacardí es puertorriqueño no es cubano el ron Bacardí se hizo en Cuba se inventó en Cuba la familia nació en Cuba entonces ese ron Habana Club que no era más que una ridiculez del gobierno era lo único que traían de Cuba porque era lo único que había para regalar entonces ahora cuando lo que quede sea Pampero o Cacique o Santa Teresa entonces en ese momento vamos a recordar que en Venezuela se hizo un whisky que era solamente para Japón y Venezuela porque quizás no mucha gente se conozca esa historia pero en los 70 Old Par se empezó a embotellar en Escocia para ser vendido solamente en Japón y Venezuela mi favorito por ah bueno y el mío por la cantidad de venezolanos que tomaban whisky de alta calidad y Old Par era una edición prácticamente especial que así comenzó y que después se fue comercializando hacia otros países hoy Old Par se consigue en los Estados Unidos pero hubo épocas que Old Par solamente se conseguía en Japón y en Venezuela entonces tuvimos los mejores whisky tuvimos los mejores vodkas tuvimos las mejores ginebras y vamos a terminar con cuatro o cinco rones que los rones venezolanos son muy buenos y tienen una calidad inmejorable pero sin variedad o bebes ron o no bebes nada porque ni cerveza vas a producir y me vas a decir no es que para cerveza nada más hace falta agua y cebada váyalo pues si no porque es que la gente es así porque es que la gente además va a decir hoy y mañana no chico eso es mentira como se va a cargar la cerveza en Venezuela pero bueno este Pedro García es un loco si bueno que la pegaron en punto de resistencia la pegaron con los pasajes aéreos en punto de resistencia la pegaron con la ley la pegaron con la ley de ordenamiento territorial si la pegaron con esta cosa de los pasaportes pero la pegaron con la ley de educación si si pero esto de la cerveza no chico es una estupidez que está diciendo ese muchacho mira ya verás que la final del mundial vamos a comprar 30 casas de cerveza y nos vamos a hacer una parrilla no hay carne chico no va a haber cerveza pero entonces no te preocupes que para la final del mundial compramos ron y nos hacemos una cuba libre además que nombre tan maravilloso cuba libre y seguimos adelante y resulta que al final de la historia nos quedamos con un desodorante que es el famoso mumbolita que ese es el que hay cuando se consigue papel con una marca de papel arroz una marca de arroz leche cuando hay una marca de leche que por cierto Norma Nueva nos coloca perdón Elita Becerra que la leche cuesta casi un cuarto de un millón de los viejos o sea 240 y tantos bolígares imagínate tú detalle entonces cuando tú te das cuenta que el problema no solamente es que no va a haber sino que además cuando haya solamente va a haber una marca porque probablemente importen de Cuba la cerveza a Tuey porque ellos son capaces y son bien descarados además y le meterán y le meterán el cuento a la gente este de que si la cerveza Tuey es una maravilla y viene de Cuba y tómensela con felicidad mire compadre la verdad es que al final de la historia usted que está en Venezuela día a día va a ir perdiendo lo poco que tiene y usted está acostumbrado a perderlo y a buscar otra cosa para sustituir el problema es que va a llegar un día que no va a haber nada y que le van a meter o le van a terminar de meter la famosa libreta de racionamiento y entonces ese día usted le tocará la puerta al vecino y le dirá vecino usted consiguió azúcar bueno mire deme medio kilo de azúcar por medio kilo de carabota y terminará peleado con su vecino porque su vecino no le querrá cambiar el azúcar por la carabota o no le querrá cambiar el café por el arroz o no le querrá cambiar una chuleta por tres huevos como me colocó alguien ayer en twitter Pedro que me decía como Natalia en Cuba la gente se pregunta o mejor dicho la cosa era en Cuba en junio te dan el pollo de mayo en julio te dan el de junio y yo me pregunto que comimos en mayo bueno así vamos a terminar todos venezolanos sin darnos cuenta de que nos pasó de cuando nos pasó y de como nos pasó en pantalla tenían ustedes imágenes de los únicos desodorantes que se consiguen ampliamente que son los musbolitas así es vamos a hacer un corte antes de ir al corte les digo ah tiene el video de los 25 ok perfecto Alfredo Kowalski está sediento de información Pedro por cierto un gran abrazo a la familia Kowalski nos dice antes que se acabe el mundial tienen que contar las marramucias de César Farías que impidió que el avionotinto llegara seguro ese lo tiene Pedro pero mira en lojillas seguro no hay ningún problema y del dictador de Esquivel porque ese es otro dictador de Rafael Esquivel tú sabes que una vez yo dije yo estaba comentando algo del fútbol con alguien y hay unas personas y yo mira es que el dictador de Rafael Esquivel no soy nada te cae mal Esquivel es un sátrapa ah bueno yo soy la sobrina ok me queda así ponchado dile igual que es un dictador bueno claro y que vas a hacer Norma Nueva me dice yo creo que de acabarse el papel moneda no habrá billetes ni títulos de bachiller billetes eso sí va a haber porque billetes para robárselo eso es lo único que le interesa y además es dinero inorgánico sacan billetes a la calle haciéndole entender a la gente que da plata y ustedes no ven que vamos para el 100% de inflación o ciento y pico cuidado si no más no hay material para tarjeta de pasaje estudiantil ni material para cédula de identidad ni tampoco material para el carnet universitario tampoco hay materia gris para gobernar al país tuit de Jorge Ocanto con respecto a ese recibo ya los cajeros no te dan papel para saber tu saldo después de hacer un retiro ¿qué tal? nos dice Norma Nueva imagínate tú entonces la gente comenzó a escribirnos Pedro cuando hablamos de la gran cantidad de dinero de esos 20 mil que ellos dicen ojo que son 20 mil tenga usted la seguridad que es al menos el doble o el triple de lo que dicen totalmente suficientes para hacer 3 mil 422 escuelas y hospitales del primer mundo dotar a todos los supermercados y pum siguen los mensajes para que usted tenga la idea de qué hacer con tanto dinero o qué se puede hacer por el bien de un país con tanto dinero colocamos ese video viral que fue viral hace mucho tiempo y que no pierde vigencia la gran estafa ¿no? de Ocean 15 sería en este caso protagonizada por los malandros del PCV el alpargata 15 así no vamos a llamar exacto vamos a ver el video ya regresamos que fuerte cada vez que ese último trozo del video muy muy fuerte Pedro quiero compartir contigo algo peculiar ajá fíjate una una información que que despliega el portal lapatilla.com comenzó la censura en la censura en los medios oficialistas el periodista Alberto Aranguibel informó este jueves a través de su cuenta de Twitter su renuncia irrevocable a la emisora radial y a su programa sin tapujos la decisión fue tomada luego que Aranguibel realizara un análisis a la carta pública del ex ministro de planificación Jorge Giordani que por cierto habría este video que ustedes acaban de ver hace escasos minutos mientras el analista hacía un análisis valga la redundancia párrafo por párrafo su programa fue sacado del aire intempestivamente así es los seguidores del programa rechazar la interrupción sorpresiva del programa Aranguibel siempre ha estado a favor de la ideología oficialista en Venezuela es uno de los programas a gusto con más fuerza dentro del lado oficialista pues para que se hagan una idea como un plomo parejo oficialista exacto estos fueron los tweets que él colocó en su cuenta anuncio al país mi renuncia irrevocable a partir de este momento a mi participación en Lleveca en Mundial como conductor de programas sin tapujos mi programa fue sacado hoy del aire por la jefa de producción de Lleveca en medio del análisis que pide todo el país sobre la carta de Jordani mi análisis sobre Jordani lo publicaré en las próximas horas en mi portal soyaranguibel.com y lo anunciaré oportunamente lo vamos a revisar una burócrata de medio pelo en la jefatura de producción de Lleveca en Mundial es quien causa la suspensión definitiva de sin tapujos más nadie ahora hoy publiqué mi artículo en la en el portal en nuestro portal semanal está excelente DTV Mundo ah lo terminaste de leer que bueno gracias DTV Mundo.com Jennifer y Roxana me dijeron les encantó me dijeron pero por qué no lo lees al aire y yo porque no me gusta o sea quien lo lee lo busca y lo lee y ya sería como hacer un autogol no no pero está bien a mi me parece que es una opinión bien válida y una y un análisis contundente por eso es que yo estoy de acuerdo con Jennifer y Giovanna sin saberlo con Jennifer y Roxana perdón sin saberlo me sumo al pedido de ellas yo voy a hacerme un autogol porque ya que una vez que lo diga ya nuestros usuarios no van a ir a leerlo así es pero o sea quiero hacer el paralelismo con esta información de este conductor de este programa de Lleveca en Mundial el artículo se llama la televisión del futuro y dice así la televisión ha mutado la publicidad ha mutado los medios de comunicación viven en constante cambio porque se deben en principio a las exigencias de un público que tiene un ritmo de vida y una estructura de pensamiento distinta a la de los años 50 a las necesidades de un mercado al que ya no se le puede ofrecer lo que se cree lo satisface sino lo que necesitan conversar con esos personajes que pretenden saber de la televisión del futuro me resulta más que pedagógico un ejercicio de paciencia de tolerancia y en ocasiones de comedia los argumentos de en internet no se puede exceder de 8 minutos o hay que hacer un follow friday para mover la cuenta de twitter son comentarios que lejos de ser sustentables son simplemente un eco con tendencia al infinito de la profunda ignorancia del tema ninguno de estos sujetos pueden comprobar de qué estudio análisis focus group o experimento social han salido de esas afirmaciones solo repiten como loros si usted enciende el televisor y pasa media hora haciendo zapping la explicación es sencilla esa televisión está gerenciada por dinosaurios esta estirpe mesozoica tiene en su ADN la idea que los televidentes se ganan apunta de realazo limpio y no de creatividad apunta de jugadas sucias por debajo de la mesa y no de una propuesta seria de contenido o sea con cantos de sirena y no con conceptos modernos que además cuiden la estética de lo que sale en pantalla para muestra un teves creen en grandes alianzas multimillonarias para embolsillarse una buena tajada pero no para invertir en el desarrollo de contenido que lejos de ser ostentoso es atrevido e irreverente pero cuidado también saben confundir irreverencia con locura temporal mediocridad y salvajismo televisivo aquellos que intentan competir de manera desleal son los tiranosaurios rex de la manada esos que en lugar de pelear peleando prefieren robar robando claro que puedes pedirle a un depredador por naturaleza que no procura su alimento sino que lo arranca de tajo utilizando los filosos colmillos del dinero afortunadamente los dinosaurios televisivos también están destinados a la extinción una que se acelera con la llegada de su propia era del hielo una que no entienden y les pasará por encima una que les enseñará que no se puede por ejemplo criticar al gobierno y actuar de la misma manera delincuencial con que lo hacen los dinosaurios de la política de hegemonías televisivas estamos cansados tanto de aquella que se esconde bajo el manto del engaño colectivo como de aquella que se muestra groseramente abierta a robar talento dinero audiencia etcétera de la que se de la que destruye pero no crea de la que tala pero no siembra esa que nace con fecha de vencimiento porque no se hace desde la profunda convicción de las ideas sino del negocio de la venta del trueque de la miseria humana escribo esto porque el ejercicio de la pluma es analgésico porque contra eso lucho todos los días porque soy un artista no un mercenario del dinero porque me gusta crear no robar ni destruir porque me gusta competir creativamente y no cretinamente porque la televisión necesita más artistas y menos traficantes de intereses porque el arte no se mancha y respeto profundamente a cada uno de mis televidentes porque la única revolución válida es la revolución de la conciencia la de ofrecer la mejor versión de cada uno de nosotros para seguir viviendo del arte y no recibir migajas del crimen de cuello blanco porque creo en la televisión del futuro totalmente de acuerdo esto señores es un mensaje a García también si como no porque contra eso nos enfrentamos no solo contra un gobierno desleal sino contra aquellos que desde los negocios desde las bancadas desde las trincheras de los escritorios y las chequeras destruyen las buenas intenciones de propuestas como las de DTV Mundo que no van a poder por supuesto a punta de realazo y que de alguna manera Augusto pasó en Venezuela durante mucho tiempo y está pasando en este momento y está pasando en este momento con Globovisión con Televen con Benevisión que inclusive el caso de Benevisión es peor ¿no? porque no es que se lo venden a alguien sino que ellos venden su alma exacto lo cual es aún más doloroso y pasa con esta Televisión Digital en la que la gente todavía no ha entendido que se está haciendo un esfuerzo para romper el cerco mediático que hay en Venezuela hay gente que no lo entiende ustedes no lo van a creer y se enganchan en unas competencias ridículas que además pretenden ganarla a punta de real sin entender que el verdadero negocio de la televisión de internet es el contenido y la creatividad mira yo voy a poner un ejemplo con el deporte que yo siempre lo decía cuando me tocaba estar en la cátedra de radio de Osvaldo Yepes dando dando mi mi speech mi discurso mi ponencia sobre la radio y el deporte los locutores deportivos de hace 30 años atrás y de hace 20 ellos venían a Estados Unidos o iban en Venezuela a librerías como la librería americana que estaba en Altamira y allí tú conseguías la enciclopedia del beibol ahí tú conseguías un libro que era baratísimo que se llama Who is who in baseball que les prometo que les voy a traer uno en estos días para que ustedes lo vean un librito de este tamaño así chiquitico que tiene todos los numeritos históricos de los jugadores de grandes ligas que van a jugar ese año compraban las revistas y compraban los periódicos y entonces allí adentro venía una cantidad de información a la que el aficionado de calle no tenía acceso mucho por desconocimiento de que en Venezuela se podían comprar esas cosas otro porque no hablaban inglés y otro porque simplemente los narradores y comentaristas deportivos eran unos gurúes eran aquellos tipos que estaban por encima del bien y del mal Gonzalo López Silvero Mario Duboy Delio Amado León Luis Enrique Arias muchos de ellos ya de los que he nombrado ahí fallecidos en el fútbol José Santos Colmenares Franco Pacuso Candal Lázaro en el tenis Valery Adler Galarza Humberto Galarza y así cuando tú hablas de todos los deportes existían esas cosas Roberto Ribeiro en el boxeo Miguel Todés Pancho Pepe Crocker miren tú de lo que estamos hablando y hoy el aficionado ha cambiado tanto con esto de la globalización y la modernización que ya tú no lo puedes convencer con un par de pildoritas basadas en números por ejemplo porque el aficionado actual busca la información en la prensa la información en internet descarga hojas y las compra a través de Amazon y así hace y resulta que está más enterado que tú entonces el nuevo modelo del comentarista deportivo es un tipo que se tiene que medir más en la investigación verdadera y en lo humano en lo que pasa detrás que es a lo que la gente todavía no tiene acceso o tiene acceso restringido y eso es lo que pasa con la televisión del internet que la televisión de internet no es televisión regular no es esa televisión mesozoica como tú bien decías de hace 50 años atrás uno de los medios que mejor evolucionó fue el internet hoy un evento como el mundial de fútbol se puede ver por ejemplo aquí en Estados Unidos por dos o tres o cuatro páginas que tienen los derechos y se puede ver con una calidad mejor que un televisor y nosotros los aficionados periodistas y gente de medios estamos más enterados que los mismos narradores lo que quieren hacer algunos con el internet es utilizar el viejo modelo de las televisoras es decir nosotros vamos a invertir cuatro millones de dólares por ejemplo una cifra que de repente se me ocurre en hacer unos estudios inmensos y aparte de esos estudios inmensos vamos a comprar unas cámaras espectaculares y vamos a contratar a los mejores y vamos a tener una plantilla de personal de 70 personas resulta que eso no es la televisión por internet la televisión por internet es el contenido contenido presentado con inteligencia contenido presentado con calidad y contenido presentado con sinceridad por eso la gente ha tenido tanta empatía con punto de resistencia porque punto de resistencia no es un programa primero que no tiene tapujo segundo que no se queda callado ante nadie tercero que dice las cosas como se deben decir y digo como se deben decir porque las dice como la dice la gente de la calle no le está no le está metiendo ningún adorno ningún adorno gracias ningún recurso literario correcto y cuando lo metemos es porque hay que hacerlo es porque uno tiene la costumbre y hacemos la televisión que la gente quiere ahora porque la gente realmente no le interesa que le vuelvan a repetir que se robaron 20 millones 20 mil millones no a la gente le interesa saber qué se haría con los 20 mil millones porque al saber qué se haría con los 20 mil millones la gente se puede dar una idea de cuánto representa eso en dinero por eso es que esas iniciativas que se quieren hacer arrealazos y lo digo por gente que está aquí por ejemplo en la ciudad de Miami hablando de que van a invertir cuatro y cinco y seis y siete y ocho millones de dólares no son más que cantos de sirena en lo que a la internet respecta porque este trabajo es un trabajo en el que tú con poco logras mucho pero eso sí haciéndole entender a la gente que precisamente este es un trabajo de poco y este es un trabajo en donde la gente es la protagonista la televisión del futuro la televisión de internet la única manera que funcione es con la gente siendo protagonista por eso triunfa punto de resistencia y por eso orgullosamente punto de resistencia a punto cuéntamelo todo bravo serán programas que marcarán un antes y un después de la televisión venezolana por el respeto al usuario por el respeto al contenido y por entender que este es el nuevo modelo de televisión así que los cantos de sirena bueno que se paren en una piedra y los canten pero al final del día la realidad es otra y los dinosaurios estarán extintos como bien tú lo dijiste y el que seguirá adelante en esta vorágine de la tecnología y el modernismo será simplemente el que se adapte a las necesidades de la gente como tienen que hacer también los políticos y por eso estamos viviendo el descalabro que se vive en Venezuela porque los políticos de la cuarta no se adaptaron a las necesidades de la Venezuela de principio del siglo XXI y estos de la quinta no solamente no se adaptaron sino que manejan el país como los de la tercera república atrasaron y retrasaron más de 50 años el progreso y la línea de progreso que traía Venezuela porque saque usted la cuenta mi querido amigo usted vio todas las cosas que se pueden hacer con 20 mil millones de dólares vamos a suponer que esos 20 mil se invirtieron o se hubiesen invertido en el país y de esos 20 mil los corruptos y los comisionistas se ganaron el 20% todavía se hubiesen invertido 16 mil millones de dólares en Venezuela que hoy harían de Venezuela el mejor país de América Latina estoy hablando desde México hasta Argentina no estoy hablando del resto de la plata no estoy hablando de lo que se regaló y se regala a Cuba no estoy hablando de lo que se regaló y se regala a Argentina a Bolivia a Ecuador a Nicaragua a Colombia a los países del ALBA estoy hablando de que eso lo regalaron igual ni siquiera me he puesto a sacar la cuenta de cuánto es eso estoy hablando de esos 20 mil millones de Cadivi de los cuales Jordani es responsable y a pesar de que hoy venga a darse golpes de pecho no Jordani es culpable Jordani es responsable y Jordani va a tener que dar la cuenta de esa planta tan sencillo como eso y por favor que jamás se nos olvide que esta declaración de Jordani no es más que un mea culpa de lo que ha hecho para enterrar a la Venezuela del futuro que todos queríamos mi querido Augusto dicho esto voy con los tuiteros Pedrito como no y quiero felicitar y mandarle un gran abrazo por parte del equipo o de parte del equipo de TV a Luz Ginette Cáceres que está de cumpleaños así que desde acá a Pio Verde para ti Luz Ginette esperemos que tengas muchos años de salud y todas las buenas vibras del equipo de TV y de punto de resistencia para ti y para tu familia por supuesto me dice un pana por acá los grafiteros tienen que llamar a la gente a la calle y eso no se ve en los barrios sobre todo y es verdad el tema de los grafitis es un tema importante los pasquines volvemos allá volvemos atrás así es Gino del Valle nos colocan sigan con su apatía y esperando por Capriles los veré llegando en cauchos y balsas a Cuba cuando aquí no quede nada opinión de pana Gino antes en las discos daban barra libre ahora comprate tu servicio y el de gran reserva que es el más barato y cuesta 900 bolívares o sea el 25% de un salario mínimo mensual mira acaban de informar la gente del foro penal que este muchacho está libre con medidas cautelares ya les voy a decir Jeremy Bastardo que raro está todavía en el hospital militar pero va a salir libre con medidas cautelares y ya el foro penal venezolano y gracias a Clay Rain que nos informa esto que lo publicó Alfredo Romero ya el foro penal venezolano está con él el muchacho está libre con medidas y aunque todavía por supuesto está en el hospital militar por acá acerca de lo que comentamos de esto de la televisión del futuro nos escribe Antonio Martínez y nos dice recordar a Rino Teolina quien siempre pensó en la TV como un medio con una misión social absolutamente para el régimen es igual a adoctrinamiento hoy vino por cierto a este canal oye si Nelson Bustamante a grabar unas cosas y y ese es otro muchacho porque Nelson todavía es un muchacho que ha trabajado por la televisión social y él entendió que la televisión es social y que el medio actual es social y eso es algo que se le aplaude Nelson Bustamante yo sé que hay mucha gente que no le gusta mucha gente que sí le gusta pero Nelson ha sido un visionario de la televisión venezolana y un gran trabajador por la televisión de nuestro país ¿Tiene dos hemis ya? Empezando por ahí va a gustar saber Giovanela Cavalieri Paola George y Jot Drilex Pereira serán presentadas en fiscalía por adivina por qué Pedro vamos a ver si la pegas no me vas a creer esto no no dilo por abuchar a Izarra wow ajá dios mío querido y Maru ya te voy a leer la noticia en algún momento y Maru Martínez que nos dice acerca de lo que tú decías de las bebidas espirituosas que están por acabarse quedará solo Michandino tal vez tal vez ministro de turismo mira por aquí Elena Medina también nos coloca ministro de turismo Andrés Izarra mandó a detener a tres mujeres que lo agucharon en el vuelo 2383 con Biazza Puerto Ordaz Caracas ahí tengo la noticia abierta ya voy a esperar para leerla materia gris si hay y bastante con qué crear planes demoníacos para amasar masas de estúpidos lágrimas dios nos dice justo libertante eso es con referencia por supuesto a la dictadura de Venezuela el sensei Guayqueri nos dice disculpa Pedro si tenemos gente con materia gris para gobernar solo que el cadáver dejó a un bruto quien le aplaude la ignorancia bueno Oscar va a llegar el momento en que pondremos un aviso cambio de smartphone por tantos kilos de carne aceite harina pollo café azúcar etc si guarden la ropa que se están comprando en Zara exacto por cierto guárdenla con las etiquetas perdón y perdón por lo porque se me está haciendo el gallo pero guárdenla con las etiquetas para que después la cambien por un kilo de harina o de azúcar o algo de eso Luis Venezolano nos coloca en Venezuela nada se va a acabar solamente los dólares porque hasta que no se acaben no se van los chulos si se acaba la cerveza dice Nick Love Dogs nacional irán a importar Heineken que costará 500% más que la Polar la Regional o la Zulia etcétera si es que tienen poder de importación mi querido amigo Nicolás que ya no hay espanta ver como hay chavistas todavía orgullosos y dispuestos a defender este régimen a costa de lo que sea vaya que si espanta es como The Twilight Zone como como bizarro si es como unos zombies Deyanira Castillo nos coloca los venezolanos piensan que no importa como trabajan ellos tienen que llevar su quincena a su casa y ya tienen miedo Pedro no te olvides de la guarapita y el lavagallo aun así no saldrán a la calle bueno y el pon sigue el pon sigue válgame Dios todas esas son vejillas venezolanas así es ahora es cuando los hombres van a comenzar a salir a protestar los viernes, sábados y domingos sin su caña de Yanira Castillo casi linchan un chorro en la avenida Bolívar prolongación calle Sucre de Chacao nos manda Elita a cerrar la foto 24 de junio hay marcha si ya vamos a hablar de eso marcha estudiantil los felicito por su programa dice Omar Rafael es la única ventanita que nos queda y que no le come coba al dictador no le comemos hermano no chico por cierto un saludo a los amigos del SEBIN que siempre nos escuchan un gran abrazo para ellos y nuestra invitación a los sátrapas ladrones asesinos represores ilegítimos e ilegales que conforman el gabinete principal del dictador Nicolás Maduro a que cuando quieran vengan y si tienen bolas hablen aquí con nosotros en este programa Gabriela Ramírez nos coloca muchachos no hay llamadas esta noche mucho que decir y contar claro que si vamos a sacar la primera llamada llamen pues punto de resistencia del Skype no ya tenemos a la primera ah ok buenas noches con quien hablamos buenas noches aló buenas dame un segundo me dice Jennifer ok buenas noches con quien hablamos aló 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 en cualquier momento cuando yo la escuche yo lo voy a hablar Osmar Libial a quien le mando un besote me dice excelente programa muchachos siempre con ustedes Pete y Augusto por DT oficial este programa es tuyo Marley y de todo nuestro equipo de producción que es maravilloso nuevo ministro de educación universitaria Jason Guzmán sin título alguno ni siquiera pregrado que podemos esperar bueno seguramente dentro de unos meses sacar un título comprado si es que tiene la decencia porque Maduro todavía no se acaba la partida de nacimiento buenas noches ok todavía no escuchamos nada Omar Rafael como estaba muchachos una pregunta que pasó con las sanciones de los funcionarios corruptos del gobierno todavía no se ha terminado de discutir en la plenaria y después tiene que ir al presidente Obama que anda ahí medio guabinoso que anda guabinoso pero yo creo que si las cosas siguen como van que si las cosas siguen como van podemos tener algo es verdad no y que por cierto que aparte de guabinoso si dijo hoy que iba a mandar unas tropas ahí especiales a Irak porque hay problemas otra vez será que cuando se acaban las bebidas espirituales del país la gente saldrá a protestar ese es el mensaje que le di antes ya lo anunciaron María Eugenia Díaz ya activada con punto resistencia full sintonía el programa que a los enchufados les produce de entera vaya somos el dolor de cabeza de esta gente ¿qué van a hacer? yo creo que ya viene la llamada mi querido Augusto ah si ya la tenemos yo repentinamente dejé de escucharte ok pero creo que ahora si vamos a tener la llamada buenas noches buenas noches para que uno digas ¿cómo estás hermano? muy bien aquí habla Antonio Martínez desde Arabia Saudita ah de Arabia Saudita ¿me dices de nuevo? si te escucho bien bueno primero un saludo un saludo a todos quienes hacen posible este programa junto de resistencia de quien ha nacido fuera de eso yo creo que bien sabemos que sería imposible el llamado de la resistencia lo que quería decir es que la mala resistencia me recuerda mucho a las tres te recuerda mucho la historia de Casi Gol como la resistencia francesa de la guerra un programa de radio vamos a hacer algo vamos a pedirle que nos llame de vuelta porque no podemos entender absolutamente nada y creo que va por un buen camino porque estoy hablando de la resistencia estoy escuchando hablar de Inglaterra pero no logro conectar las ideas vamos a colgar la llamada vamos a pedirle que nos llame de vuelta y lo vamos a atender desde Arabia Saudita nos están llamando imagínese usted el poder que usted tiene con un tweet de mandarnos un tweet y que inmediatamente nosotros podamos expandirlo por el mundo y que este amigo de Arabia Saudita lea o escuche lo que usted tiene que decir a través de este programa de Punto de Resistencia es lo que hablábamos de precisamente de la globalización y de lo que son las nuevas tecnologías esto es lo que se logra ahora hablando de descaros cambiando el tema después de 15 años chicos Arriaza dice el modelo económico apenas están haciendo no me jodas Arriaza no, tú no o sea apenas están haciendo el modelo económico o sea que tenemos que esperar es que de hecho no vamos a esperar sigo escuchando la llamada de fondo creo ok el vicepresidente de la república Gorriera Reaza manifestó su desacuerdo con las declaraciones de algunas empresas que alegan que el sistema económico implementado por el gobierno nacional ha fracasado claro que es un fracaso Arriaza por Dios como un fracaso eres tú y aseguró que el modelo garantiza la redistribución de la renta en el país o sea no tenemos renta sí, buenas noches te escuchamos ajá bueno lo que le decía pues que aunque un régimen yo no de déspota y delincuente de lo que tenemos que hacer pues es poner resistencia desde cualquier trinchera como se ha dicho por ahí ¿no? ya sea la radio la televisión facebook twitter en la calle en embajadas en el exterior donde se pueda en términos pues de Pedro sobre caballos esta es una carrera pienso yo de largo alcance ¿no? de resistencia de endurance donde se necesita refrescarse no sé continuamente con ideas con propuestas y para ello yo creo que este programa de ustedes punto de resistencia es vital ¿no? un ejemplo de los caballos de endurance voy a hacer la analogía del caballo con la resistencia ¿no? el caballo es monitoreado de principio a fin son refrescados con agua con hielo por lo menos aquí en el medio oriente son atendidos por veterinarios algunos llegan a la meta pues casi muriéndose y se recuperan con la atención del equipo de trabajo ¿no? de igual manera pienso yo pues que existencia a este régimen venezolano debe ser reforzada debe ser atendida renovada oxigenada continuamente con este tipo de programas con este tipo de digamos se necesita pues un concurso masivo de todos hay que convencer hay que despertar a la mayoría de la gente que está como hipnotizada y hacerles ver que hay otro país un país nuevo un país con ideales ¿te escuchamos? un país nuevo con ideales punto resistencia es clave ¿no? bueno hermano en principio gracias por las palabras de aliento en verdad por comentarios como el tuyo es que trabajamos más allá de cualquier otra cosa en verdad eso es lo que proponemos un cambio de país un cambio de mentalidad y como yo digo continuamente o sea es reinventarnos incluso nosotros mismos como seres como individuos y ofrecer esa mejor versión que podemos dar de cada uno de nosotros para lograr una reconstrucción de una Venezuela que es un país hermoso en principio ¿verdad? y que si ofrecemos esa mejor versión de nosotros pues tendremos una gran patria de nuevo pero para eso tiene que haber un cambio profundo y es un cambio necesario un cambio de estructura social de pensamiento colectivo de que se acabe en las vías alternas los chanchullos las marañas el venezolano vivo el que cree que los demás son pendejos hay que cambiar muchas cosas hay que cambiar el gobierno que es un gobierno dictatorial por supuesto pero si nosotros no cambiamos estamos destinados a volver a repetir la historia una vez más así es bueno yo creo que el programa de ustedes que está teniendo cada vez más repercusión incluso mundial va a tener efectos positivos en el corto y mediano plazo por cierto que por ahí les tengo unos videos que prometí hace un tiempo sobre la seguridad nocturna ok eso lo hice en Abu Dhabi hace unas semanas atrás y le enviaré algo para que se den cuenta pues lo seguro que es caminar a las 2 3 de la mañana entrar a un cajero o caminar por la calle saludar a la gente y bueno eso es un poco lo que lo que estamos estamos esperando que pase en Venezuela y muy pronto más temprano que tarde de verdad déjame hacerte una pregunta tú estás en qué zona exactamente en qué en qué parte exactamente bueno yo actualmente estoy en Arabia Saudita pero viví varios años allá en los Emiratos ok y en qué parte de Arabia Saudita digamos o sea en que como se llama la zona la zona la zona es una ciudad que está cerca de 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 soy el único lamentablemente yo estoy aquí por la zona del Medio Oriente desde hace unos 15 años ok y este en ese tiempo he visto muchos venezolanos este llegar a los Emiratos a Qatar a 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 la mayoría pues son ex trabajadores de PDVSA tras el año 2002 2003 este y y bueno que están dando pues todo su intelecto para para echar adelante pues los países petroleros de aquí de esta área si para unos países que lo han hecho así como lo han hecho también pues en en Houston en Estados Unidos en Canadá sí claro y además un país que si invierte su petróleo en en beneficiar a su a su gente es cierto así es este en en todo el medio oriente de de catar dubai abu dhabi si tú ves ustedes pueden ver el el progreso que ha habido en los últimos 30 años pero yo lo he visto en 15 años dubai es extraordinario allí sí se siembra petróleo allí se ha creado infraestructura puertos carreteras aeropuertos este ciudades completas que han salido de la nada prácticamente en 15 20 años entonces ahí se yo me recuerdo cuando vine hace hace 15 años venezuela se producían 3,2 millones de barrires al día más que en los emiratos hoy en día es al contrario venezuela se producen a lo mejor 2,5 2,6 millones y los emiratos y los emiratos están produciendo más de 3 millones y aquí bueno Arabia Saudita no se diga están ya por los 8,9 millones y todo eso se está invirtiendo claro hay problemas como en todos los países por supuesto pero se ve mucha inversión social los ferrocarriles infraestructura para la gente plantas desalinizadoras y me recuerdo un poco que se puede hacer con los 20.000 millones de dólares por ahí les puse hace rato que se podrían construir cuatro refinerías completas cuatro refinerías de petróleo es verdad eso es increíble increíble lo que ha pasado en Venezuela pero esperemos que pronto se recupere y pronto se salga de la pesadilla sí sí lo haremos y estoy convencido de que sí querido amigo estoy convencidísimo de que sí claro que sí energía positiva no solamente energía proveniente de gas y petróleo sino energía espiritual humana espiritual oye muchísimas gracias por tu llamada te dejo con Jennifer ahí que te está atendiendo por el Skype para que nos avise lo de los videos que nos prometiste y qué bueno qué bonito escuchar a un venezolano que vive muy muy lejos de donde nos encontramos nosotros en este momento y que además refleja eso que le decimos todos los días a todos los usuarios de puntos de resistencia este programa es para ustedes hecho por ustedes y su voz se escucha aquí en los Estados Unidos se escucha en Canadá se escucha ya ustedes lo ven en Arabia Saudita se escucha en Filipinas usted no se imagina más de 70 países están conectados todos los días y no le miento más de 70 países están conectados con puntos de resistencia porque donde quiera que haya un venezolano que ame su patria allí está punto de resistencia bueno vamos a hacer un pequeño corte y ya vamos a estar de vuelta con todos ustedes esto es punto de resistencia un programa internacional hecho de venezolanos para venezolanos con la ayuda de un gran amigo colombiano como Gio Barreto en los controles pero con toda la intención la firmeza y la voluntad de que en América Latina no existan más dictaduras ya venimos no existen más bien, ya de vuelta en punto de resistencia me decía el abuelo, chico, por aquí por eso estaba viendo hacia abajo es inexplicable que siendo más de 8 millones nos debemos dominar por un grupito pírrico de delincuentes vaya que si es inexplicable, mi querido amigo por otro lado me colocan en el Twitter agradezco que coloquen este video, ya vamos a verlo pero el último video, te lo prometo para mañana el último video que vamos a colocar hoy en la despedida es un video que la abuela nos pasó por favor, publiquen en Facebook el video de la estafa con los subtítulos, no consigo con subtítulos y quiero darle share nos coloca aquí Olivia Oliver luchar, luchar y luchar hay palabras que me causan adversión luchar es meterse en la hoja del tiburón nos dice Justo Libertante por otro lado ¿por qué se perdió el liderazgo del bigotón? nadie le para bolas y ya se ve la diferencia a plena luz del día se va a cumplir las profecías de Dos Santos por el camino que vamos a ver choques entre militares y chavistas el día que se suicidó Venezuela 6 de diciembre de 1999 Feliz se lanzó al abismo coño vale, mayoría es mayoría nos dice Justo Libertante señores pronto tendremos noticias de Rodríguez Torres y Maduro hay algo por ahí una venta para la libertad pronto nos dice Gabriel Caldea hermano, Venezuela es un país de libertadores habrá un momento que esos hermanos cambien y se volteen aunque sea por la inflación dentro de poco nos enjuiciarán como en Cuba por desacato a Fidel y a Raúl Castro nos coloca Tony Planas asesinaron a modelo y entrenador de fitness Darwin Bello nos coloca KDL y respecto a Jordani, silencio la ambición no descansa y el músculo volvió su esquelético hueso así me lo colocan en Venezuela no se consigue aceite semisintético si se consigue a Bolívar es seiscientos sí, seiscientos mil de los viejos un carro pequeño cuatro litros más filtro o sea tres mil Bolívares qué belleza Pedro Pedro, ¿estás ahí? sí sí, aquí estoy aquí estoy aquí estoy ¿qué te escucháis? medio escuchándote pero analizando que bueno, que son son muchas cosas Augusto la verdad hoy la noticia esta de que acaba de llegar por cierto de la muerte del entrenador de fitness le dieron un tiro en la base del cráneo por detrás y lo dejaron tirado lo tiraron de un carro este se presume que el móvil del homicidio es la venganza pero es increíble que todos los días tanto tú como yo como todos los venezolanos tengamos que estar escuchando noticias como esta es verdad es increíble yo quisiera escuchar más noticias como estoy esperando que me agarra la computadora porque me haya quedado sin pila en algún momento ok ah bueno pero tenemos una llamada telefónica por supuesto sí, buenas noches ¿con quién hablamos? hola, buenas noches mi nombre es José le llamo desde Caracas ¿qué tal José? un saludo para ti hermano un saludo felicidades por el programa la primera vez que lo veo me diré gracias a Twitter que bueno que bueno y de verdad genial muchas felicidades gracias hermano este mira yo quería comentarte algo que he estado viviendo adelante para Nissan hay mucha batería pero no hay nada de esto puedes repetir puedes repetir no José me dijiste quería comentarle algo que estoy viviendo y ahí perdí comunicación unos segundos contigo repite todo ese pedazo por favor ok mira mi vehículo es un Nissan y lamentablemente se dañó se averió los inyectores no los consigo y pues me toca viajar en el metro y bueno viajo en el metro viviendo toda esta experiencia y la verdad que ves una decadencia social impresionante es decir hoy vi como dos señores aproximadamente de unos 70 años se caían a golpes dentro del vagón simplemente porque estamos todos muy apretados y pues uno se molestó con el otro y se empezaron y se empezaron a caer a golpes de repente evolución dentro de aquí habría que estudiar qué fue lo que pasó con el ser humano con el venezolano que era agradable que decía buenos días que se comportaba qué pasó qué es lo que ha pasado entonces ahí empiezas a entender un poco todo este sistema social que estamos viviendo y que es una decadencia que es decadente mira yo pienso mucho en algo cuando llegan noticias cuando leo noticias así que es lo que leo continuamente todo el día y es que vivimos en un estado de presión tan grande que reaccionamos estamos como extremadamente susceptibles irritables a cualquier cosa que nos saque digamos de la zona de confort que tenemos cada uno de nosotros hemos llegado entonces como tú dices a ese estado de salvajismo de por supuesto de hacinamiento dentro del metro prácticamente donde estamos unos encima de otros pero también de reaccionar de manera visceral a cualquier cosa porque estás bombardeado de cosas negativas porque tú dices bueno se me dañaron los repuestos del carro no tengo los repuestos no consigo el aceite la cosa el freno los filtros los inyectores cuestan un ojo de la cara pero entonces además vas al mercado y no consigues comer la comida o lo que estás buscando específicamente y entonces vas a la sección de productos de higiene personal entonces las hojillas de afeitar cuestan otro ojo de la cara y nada más tienes dos o sea entonces con uno compra la comida y con el otro pero entonces además vas al banco y te calas una cola y entonces escuchas a los tipos a tipos como Izarra o a tipos como perdón como Arriaza diciendo que es que el modelo económico apenas están haciendo y tú dices pero hermano no seas descarado por favor o sea llevan 15 años robándose absolutamente todo y creo que todo ese compendio de cosas nos llevan a esto pero es que no es solamente eso es que para más colmo en la universidad no voy a hablar exactamente en qué área exacto ahí consigues profesores que te dicen sabes tú ok te perdí por unos segundos si me puedes repetir te encuentras profesores que te dicen tú no pasas porque tú estás protestando porque tú estás en contra del gobierno y no estás haciendo nada para mejorar el país y tú dices pero estoy protestando porque creo en un país diferente por supuesto porque quiero un país diferente y esta gente es tan cínica sabes tiene un lavado cerebral o simplemente está tan enchufado en el gobierno que luchan con todo y contra todo sabes compañeros que simplemente no pueden llegar a clases que simplemente están presos están detenidos tengo compañeros que están presos y no están totalmente aislados ese no es mi problema porque ellos son unos guarimberos tú cuando escuchas esto de palabras de un profesor o de una profesora tú te quedas en blanco ok te pierdo de momentico me decías que tú te quedas en blanco cuando escuchas esto viniendo de abro comillas profesores se fue la llamada ok que es una lástima porque la conversación ya por muy buen camino igual ya es hora de despedir mi computadora sigue un tanto loca creo que son las manzanitas estas que la están haciendo implosionar pero quería comentarles un par de noticias que tenía aquí ah ya volvió a la vida no aparentemente no ha vuelto a la vida solo me está engañando al aire o sea me está trolleando por acá ok Teresi Malabé el sistema de justicia está siendo manejado por el SEBIN la abogada defensora de Rosmit Mantilla y Enrique y Javier Sierra dirigentes de Voluntad Popular detenidos injustamente denunció a un día de cumplirse el lapso para que la fiscalía presente el acto conclusivo la imposibilidad del acceso al expediente que investiga el SEBIN relacionado con los delitos que se le imputan a Mantilla negándosele el derecho a la defensa de su cliente cada vez que voy al SEBIN a intentar revisar el expediente me dicen que tengo que solicitar una audiencia con el director de este cuerpo para que sea él quien me autoriza el acceso a la investigación eso se contrapone a la ley como todo lo que hace el gobierno ahora Pedro hace rato escribía y por ahí me retuiteó un amigo de la casa Luis Florido no sé si si Pedro me está escuchando si si te escucho te escucho bajito pero te escucho ah que bueno que bueno Pedrito porque oye Luis Florido estuvo haciendo hoy en Guayana una labor que va que es consona con lo que estamos como lo que empezamos a proponer el lunes ¿no? en punto de resistencia este dirigente se fue a la ciudad de Guayana y entonces visitando esta ciudad realizó una asamblea para dar a conocer la ruta de la salida constitucional y pacífica del régimen de Nicolás Maduro me parece muy bien esta noticia la obtenemos de la prensa de Voluntad Popular quien está trabajando arduamente en esto Florido detalló que la carta magna plantea varias opciones para lograr un cambio político en el artículo 71 se habla de un referente un consultivo pero este no es vinculante el 72 del revocatorio pero habría que esperar hasta el 2016 eso es correcto y el 233 de la renuncia al presidente en el 340 de una enmienda constitucional el 347 de la constituyente y el 350 de la desobediencia civil de todos estos el último para mí el vocero el vocero indicó que lo más conveniente para la situación actual del país sería la renuncia presidencial pero esto es poco probable ya saben por qué él sí es un arrogante no Arias no, él sí es un arrogante maduro entonces la otra opción es la convocatoria de una asamblea nacional constituyente la cual puede ser llamada mediante la recolección de las firmas del 15% de los electores inscritos en el Consejo Nacional Electoral es decir 2.835 rúbricas exacto eso es lo que nos da miedo a nosotros de los 69 artículos de la reforma constitucional de 2007 que fue derrotada ellos de hecho ya han implementado 67 yo hablaba de 15 hace tiempo pero no de los 60 yo voy a repetirle esto más despacio de los 69 artículos de la reforma constitucional de 2007 que fue derrotada ellos de hecho ya están implementando 67 o sea faltan dos exacto entonces no que el gobierno no va a hacer no lo va a hacer cuando se le mete algo en la cabeza a estos destructores diabólicos lo hacen entonces entonces el cambio no es protestar contra el 058 o protestar por esto o protestar por aquello protestemos por todo con objetivo con foco en salir del gobierno delincuente que tenemos porque lo que se le mete en la cabeza lo hacen y van a acabar con Venezuela eso ténganlo por seguro totalmente de acuerdo contigo Augusto 67 de 69 67 de 69 o sea todos todos si porque quedaron dos por fuera que quizás eran dos estupideces dos noticias Pedro antes de despedirnos Yusnavi Pérez el bloguero cubano famoso compartió un video vamos a ver si lo colocamos mañana Santiago de Cuba está caliente en los pasados días ocurrió manifestación de un centenar de vecinos en contra del gobierno la policía no pudo reprimir a los manifestantes y ante la incesable fuerza de la protesta se dieron obligados a huir como huyen las ratas esto es en Cuba y otra noticia es la siguiente que entonces tendremos que seguir ese ejemplo de Cuba solo ese de salir a las calles porque este 24 de junio es histórica por cierto la tarde de este jueves el movimiento estudiantil informó mediante las redes sociales que convocan una manifestación llamada marcha de la lucha por la independencia el próximo martes 24 de junio fecha histórica fecha patria para el país utilizando una imagen para promocionar esta concentración los estudiantes indicaron que habrá dos puntos de partida y que ambas marchas se encontrarán en la plaza Francia de Altamira en Caracas los puntos de partida serán uno en la plaza Brion de Chacahito y otro en los Ruices usted quiere cambiar lo que está sucediendo en el país pues yo espero que el 24 de junio en la noche me escriba nos escriba a punto de resistencia contándonos su experiencia aquellos que viven en Caracas en la mega marcha que se plantea para esta fecha no hay mucha gente del interior que también va de los estados cercanos que se unirán a esa marcha y que esperamos que todos se unan y también mañana vamos a hablar no se nos puede olvidar de que voceros de la oposición están hablando sobre la carta de Jordani y hemos escuchado declaraciones tan inocentes como una de Enrique Capriles que dijo ah no después de esta carta de Jordani Maduro lo que tiene es que cambiar el modelo económico no 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 después de esta carta de Jordani después de estos 15 años de indolencia Maduro lo que tiene que hacer es renunciar y darle paso a un nuevo gobierno eso es lo que tiene que hacer ay caramba caramba bueno hora de despedir Pedro un fuerte abrazo para todos la verdad que hoy no tenemos mucho tiempo porque ya que estamos pasados 6 minutos de nuestro horario habitual y decirles que mañana estaremos de nuevo en un punto de resistencia que sus denuncias sus inquietudes sus comentarios los vamos a estar recibiendo con el mismo cariño de siempre y que ustedes son los verdaderos líderes de toda esta situación que recuerden que hay que despertarse todas las mañanas y decir frente al espejo mi nombre es dice su nombre y estoy orgulloso de ser venezolano y que un día más si hacemos las cosas bien será un día menos para el gobierno para el gobierno dictatorial ilegítimo eh además de de un espacio en blanco es inconstitucional de Nicolás Maduro así es Pedro yo desearles una feliz noche a todos ustedes esperar y rezarle a Dios porque nos ayuda en esta lucha que tenemos agradecerle su sintonía como cada noche esperar que mañana nos reencontremos a la misma hora 10 y 30 hora de Venezuela 9 y 30 Colombia 10 perdón 10 de la noche hora de Venezuela 9 hora de Colombia 10 y 30 hora de Miami acá en Punto Resistencia por la señal de DTVMundo.com quienes estarán acá Diego Barreto en los controles en la dirección de este espacio Jennifer González en la producción general de este espacio Ramón Olivieri en la producción de piso en el audio en la consola haciendo magia de muchachos Johan Helder como siempre ayudándonos el señor Pedro García y este servidor Augusto Navarro y recuerde su mensaje allá en Venezuela en Altagracia Orituco en San Fernando Apure en Ortiz en Caracas en donde sea se escucha en Arabia Saudita porque esto es punto de resistencia señores tengan ustedes muy pero muy buenas noches